en Instagram, arroba ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar. ¡Asociese! ¡Los esperamos! No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar Estimados oyentes, este es el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina y a Arturo Curato, a quienes habla, le da la bienvenida. Bienvenida que comparto seguramente con Francisco Tosi, que es el conductor y me está escuchando. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Gerardo, que es nuestro operador. Les agradezco, por supuesto, a la audiencia la deferencia de escucharnos. Creo que vamos a pasar un muy buen programa, un muy buen rato en compañía de Adrián Maestro Juan, director general de Cañoli, el genuino Salame Tandilero. Bueno, él nos va a explicar que es mucho más que eso. Y luego con Claudio Farábola, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Y, por supuesto, todas las noticias y los aportes que nos haces vos, Arturo, con tu momento empresarial, ¿verdad? Sí, algunos ejemplos de lo que está pasando hoy en día que nosotros tenemos que marcar como gente que progresa y supera todas las vicisitudes que ocurren en este país. Por ejemplo, ¿querés que empecemos con uno? Sí, mira, inclusive te diría también, vamos a anticipar a la audiencia que en el futuro vamos a profundizar mucho sobre las cuestiones de la generación de energía, en particular, bueno, en el que en la central costanera produce y genera, digamos, mucho de la energía que se consume en la ciudad y en el sistema integrado nacional, y que después tiene también una división de energía renovable con parques, digamos, eólicos muy importantes. Así que creo que va a ser de interés para la audiencia en los próximos programas. Bueno, digamos como ejemplo, ¿no?, de las cosas que pasan en la Argentina, que son dificultades para las pymes. Alejandro Reca, que es socio de San Ignacio, dice que tienen para sobrevivir hecha a mano a los bancos públicos y a los proveedores. Es el primer exportador de dulce de leche y el segundo de queso azul detrás de Milcao. Se estime la vida cotidiana de esta pymes como una hazaña cotidiana. La Argentina falta confianza y hay que aprender a apalancarse en esa incertidumbre, vivir con incertidumbre y tener cintura para sobrevivir. Y acá apuesta a nuevos productos, dice, en un mercado que se demueve a menores precios. Pero que, bueno, está buscando la exportación. Tienen una planta al norte de Santa Fe con 130 empleados y un equipo de 20 investigadores a tono con las exigencias y requisitos ambientales. Bueno, que hoy, digamos, tiene no solamente dulce de leche, sino todo lo que es alimento. Dice que importa, exporta, perdón, a los reyes de los lácteos, como Nueva Zelanda o como Japón. Bueno, es una forma de desafiar el destino de todas las empresas pequeñas o medianas, mejor dicho, bueno, que dan un impulso a las exportaciones. Hay otro señor también, bueno, que muestra una dificultad, José Echeliac, que dice que es uno de los más grandes productores líderes de aceite de oliva y tiene la paciencia estratégica para esperar al menos seis años para otra de sus plantaciones, como es el pistacho. Bueno, pero dije que en este momento que tiene una cantidad de desventuras propias de las economías regionales, dice, ¿no? Dice, por ejemplo, que en la economía regional se necesitan 32 empleos para generar un millón de dólares. 32. Versus los ocho puestos de la pampa húmeda. Por eso las leyes no pueden ser para todos iguales. Porque si en un lugar de 32 personas para un millón de dólares y contra la otra, mucho menos, que son ocho, bueno, todas estas cosas traen inconvenientes. Y enfatiza que tiene 800 toneladas de aceite premium para exportar. ¿Qué le falta? Los contenedores para exportar. Son estas pequeñas cosas que no son tan pequeñas, son muy fortalecidas para decir, bueno, ¿por qué nosotros tenemos esas dificultades, no? Bueno, también hay que tener en cuenta que la falta de contenedores se debe a estos problemas de transporte que hay hoy en todo el mundo, ¿no? Está faltando, como están faltando tripulaciones y están faltando también movimientos marítimos, de prácticos y todo, causa COVID. Se fue como hecho haciendo un embudo toda la cantidad de mercadería que quedó en los puertos. Y eso se trataba muy local. También tengo que mencionar, Francisco, como negativo, como bolilla negra, los paros que hacen o los bloqueos que hacen a los puertos, el sindicato, bueno, parece que es un sindicato no reconocido de camioneros. O sea, todo esto contradice la gana de exportar. Fíjate que es una cosa notoria, ¿no? Chile aumentó el 90% de su producto bruto, mientras que Argentina solamente el 10%. O sea, en estos días de pandemia, una vez que estás en el pozo, bueno, digamos que de alguna manera el rebote para algunos más fuertes que otros, pero hay una diferencia monstruosa. Estos desconvenientes hacen que no podamos tener el potencial para poder exportar como corresponde, ¿no es cierto? Mira, es un problema muy serio, pero vamos a pasar, yo creo, una media hora muy interesante, porque está nuestro invitado de hoy, uno de nuestros invitados de hoy, Adrián Maestro Juan, directamente desde la vecina ciudad de Tandil. Adrián, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarlos, a ustedes y a toda la gente que habitualmente escucha vuestro programa. Adrián Maestro Juan... Gracias, Arturo. Adrián Maestro Juan es director general de Cañoli, y él de a poquito nos va a ir desgranando, contando, como si estuviéramos con delante una picada para que a esta hora se pueda hacer sentir. Nos va a contar un poco la historia desde don Pedro Cañoli, que llegó desde Lombardía y se radicó en Tandil, para hacer salames y salamines cuidando la calidad. Adelante, Adrián, por favor. Bueno, gracias, Francisco y Arturo. ¿Qué horario clave como para empezar a contar la historia de una fábrica de chacinados, no siete de la tarde, y es para alguna cerveza o algún buen vino tinto con alguna picada, con alguna de nuestras especialidades? Bueno, les cuento, Pedro Artenio, que sería el bisabuelo de los actuales titulares de la compañía, llegó de Lombardía en el año 1907. ¿1907? En 1907, sí, así es. Vino de la comuna de Casalmayore, en la zona de Lombardía, en ese momento ya tenía tres hijos, después en Argentina tuvo dos hijos más, uno de ellos fue Pedro Cañoli en el año 1912. Y luego, ¿cómo siguió él? Porque después también vino otro Hugo, que era nieto, ¿no? Exacto, pero fue el hijo de Pedro, nieto de Pedro Artenio y hijo de Pedro. Claro. Pedro, digamos, comenzó con el, como nosotros decimos habitualmente, con el oficio a cuesta, ¿por qué? Porque ya hacía producción de chacinados allá en Italia, y bueno, con muchos, como muchos de los italianos y como muchos inmigrantes que vinieron a nuestro país, ¿no? Y le transmitió el oficio a sus hijos. Y al radicarse en Tandil, justamente Tandil tiene una cualidad, es un microclima muy particular, por la, no solamente por la latitud y la longitud de donde está, sino además por la sida ras, ¿no? Que eran muy similares en términos de clima a la zona donde él producía los salamines en Italia. Entonces le enseñó a su hijo el oficio, a Pedro, y Pedro ya de chico empezó con la producción de fiambres y de chacinados y con la comercialización de carne porcina en ese momento, ¿no? Claro. Ya a los 18 años Pedro había hecho ese oficio, su forma de vida. Claro. Para, sí. No, no, te digo, seguí con el cuento porque es muy interesante cómo se fueron sucediendo las generaciones y creciendo la empresa. Sí, para el año, para la década del 40, ya Pedro tenía un puesto en lo que nosotros conocíamos, conocíamos, bueno, acá era el mercado municipal, digamos, pensemos que un Tandil, bueno, para los que conocen Tandil hoy es una ciudad chica, pero grande para nosotros los tandilenses, porque en ese momento estamos hablando de una población que no debería superar los 30.000 habitantes, un pueblo Tandil, allí tenía un puesto en el mercado municipal y comercializaba los salamines tandileros, tanto para la gente de acá, distribuía las canteras, que en ese momento tenían un auge particular por las sierras, con muchos inmigrantes italianos también, y despachaba por tren los salamines en cajones de madera para Buenos Aires los salamines tandileros. Así se fue haciendo de a poco... Construyendo la denominación de origen. Sí, lentamente, muy lentamente la denominación de origen. Ya en esa época, en los años 50, se empiezan a sumar sus hijos, se suman Roberto y Hugo Cañoli, compran una fábrica junto con los hermanos, forman Cañoli hermanos, bueno, después por algunas cuestiones personales y algunos vaivenes económicos que a veces tiene nuestro país, para la década del 60 quedan solamente Pedro, Norberto y Hugo, a fines de... a mediados de 1960 la fábrica va creciendo de a poquito, forman una sociedad anónima, continúan con la producción de fiambres, chacinados y la comercialización de carnes, de carnes porcinas, en ese momento también carne vacuna, pero las dos especies, que es una de las características justamente que tienen, ya vos lo mencionaste en algún momento, los salamines de denominación de origen de tandil, es justamente esto, que son salamines hechos tanto por carne porcina como con carne vacuna, ¿no? Claro. Es una de las características... Porque ahí la clave, por lo menos lo que dice en el portal, es que dice que conservan el punto justo de maduración. Sí, bueno, eso es una característica de todo producto seco de alta calidad, ¿no? La maduración, el secado, el lento, el gradual y esa merma que nosotros decimos técnicamente, esa maduración es una característica propia de uno de los productos de calidad, donde uno tiene una materia prima noble, una mano de obra noble y un proceso cuidado, generalmente tiene productos de muy buena calidad, como estamos muchas veces acostumbrados a ver en la góndola, no solo en nuestra marca, a veces también otros también, y acá en la ciudad de Tandil encontramos también buenos productos. Yo en un reportaje del año pasado, creo, ahí leía de uno de los cañoles, creo que era Hugo, que decía que hacían competencia todavía entre los hermanos trabajando cuando eran jóvenes en la misma producción, de ver si hacían los chorizos en serie de la misma cantidad, del mismo tamaño, o sea que tomaban el trabajo con una pasión tremenda. Bueno, una de las cosas muy curiosas, y bueno, sigo un poco la historia y voy enganchando para algunas cosas que vos mencionás. Una de las cosas que la gente se asombra cuando conoce hoy la planta, es que hay una foto en una de las salas de reuniones, que ves una casa chiquitita, y una fábrica muy pequeña al lado. Bueno, esa era la fábrica, la vieja fábrica, una foto vieja, digo entre comillas, porque en realidad hoy está la estructura agrandada sobre esa fábrica, como quien tiene una casa pequeña y la va agrandando, le va haciendo cuartos y nuevas secciones a la casa, y la casa que se ve al lado es hoy el sector de mantenimiento, las oficinas de mantenimiento de la empresa, y es la casa donde se criaron los actuales presidentes y vicepresidentes de la empresa, digamos Norberto y Hugo, tienen después primero Norberto dos hijos, Pablo y Fabio, después otros dos hijos más, Martín y Fernando, Pablo y Fabio siguen en la empresa, Hugo tiene dos hijos, primero Hernán Cañoli y después Liliana Cañoli, también vinculados con la empresa, bueno, y Pablo y Fabio se criaron, primero Hugo y Norberto vivieron en esa casa, siempre el anecdotario de la empresa es contar como la abuela Elvira, Elvira Traficante, que así se llama el comedor de la empresa justamente, tiene, por esta anécdota que voy a contar, es entrar a la vieja planta y avisarla a todos, incluyendo a Pedro, a Norberto, a Hugo, que ya está lista la comida, que lo van a comer, que los bifes están listos, que ya ha hecho algún puré y demás, como era la vieja llanza y la vieja tradición en una fábrica chiquita en ese momento. Y vamos a los productos ahora, porque en el portal ahí habla de productos secos, alta maduración, fiambres, sintag, feteados, pero también frescos. Exacto, nosotros tenemos varias líneas de productos, digamos, tenemos, por un lado, la producción de fiambres, lo que puede ser un jamón cocido, como puede ser un jamón cocido de alta calidad, como un jamón horneado, un jamón cocido de muy baja inyección, que es un jamón cocción lenta, que es prácticamente un jamón cocido prácticamente pura carne, los jamones cocidos habituales, después salames milanes, bondiolas, bueno, los fiambres que todo el mundo conoce. Y después, lo que es chacinados, que son los salamines secos, allí, bueno, vos mencionaste hoy la denominación de origen, que es un producto característico de Tandil, y es uno de los primeros productos que tienen denominación de origen en la Argentina. ¿Qué quiere decir denominación de origen? Adrián, ¿qué protección le da al producto? La denominación de origen justamente marca que un producto tiene características distintivas que lo hacen único por el lugar de donde procede. Como puede ser, ya que estamos hablando de Italia en el camino, como puede ser el jamón de Parma, el ejemplo más también a veces que todo el mundo utiliza es el champagne de Francia, o el queso roquefort, el jamón ibérico, dependiendo de qué jamón ibérico de qué región española sea, son productos que a nivel internacional, cuando hay convenio país-país, esos productos están protegidos justamente porque no deberían poder ser copiados. Bueno, de hecho nos ha pasado a nosotros encontrarnos en países limítrofes, muchas veces salamines tipo Tandilero, cuando, bueno, justamente las denominaciones de origen lo que buscan es proteger estas cuestiones. Claro, y más o menos, yo leí en algún momento también que el nivel de producción era del orden de 9.000 toneladas de alimento por año, ¿eso es así? Sí, sí, hoy estamos un poco más que eso. Un poco más. Porque, bueno, en realidad nosotros tenemos, y lo digo en presente, porque si bien tuvimos un pequeño siniestro, un siniestro en realidad en una planta en el mes de marzo, la otra línea que nosotros producimos es, aparte de los secos y de los fiambres, es carne porcina, ¿no es cierto? Y en la planta de carne porcina tuvo un siniestro en el mes de marzo. ¿Esos son los frescos? ¿Esos serían los frescos? Exacto, los productos frescos. Pero, bueno, ya estamos trabajando en el proceso de cobro del seguro, ya estamos poniéndonos en marcha con la reconstrucción de la planta y, mientras tanto, seguimos con algunas operaciones tercerizadas en la producción de frescos. Entonces, en fiambres y chacinados, y hoy estamos aproximadamente en unos 10.000 toneladas al año. Y después, bueno, como te decía, todo lo que tiene que ver con la comercialización de frescos de cerdo. Además tenemos la producción de chorizos, de morcilla, que son los frescos más... Cuando uno dice fresco, generalmente lo primero que se le viene a la cabeza son esos dos productos. Claro, claro. Y, bueno, un poco hablando de estos productos, yo leía que también, por lo menos el año pasado, exportaban. Sí, 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 sí. Nosotros estuvimos exportando, en realidad, fiambres y chacinados nosotros exportamos desde el año 2002, que era un viejo anhelo de toda la empresa poder exportar. A veces es difícil porque son productos de muy alto valor agregado, se compite contra otros gigantes a nivel mundial, la logística es complicada, las trabas, las barreras paralancelarias también lo son, en este tipo de productos. Imagínense que querer vender un salami no sea Europa, es una cosa... Bueno, vender un salami a España debe ser difícil. Sí, 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 sí. Es casi... Es muy, muy, muy difícil. No imposible, pero muy, muy, muy difícil. Sí, hemos comercializado en estos últimos 15 años, lo hacemos en forma sostenida, fiambres y chacinados a Perú, hemos exportado a Colombia, estamos exportando a Paraguay, estamos tratando de habilitar la planta para Brasil, también para Bolivia, digamos que los salamines, salamines tan hileros llegan a los destinos sudamericanos. Y a China, ¿no? A China estamos exportando carne. Claro. Allí lo que se exporta es carne porcina. Carne porcina hemos exportado a China, hemos exportado también a Rusia. Bueno, hasta este siniestro que te comentaba, lo hemos hecho de forma sostenida. Claro. ¿Y cuánta gente trabaja en todo el complejo industrial? Unas 450 personas aproximadamente. Sí, todos son originarios de gente de Tandil, ¿no? Normalmente. Hay fuerza comercial también repartida en todo el país, ¿no es cierto? Y Tandil tiene una característica que, bueno, por ser un polo de desarrollo bastante interesante de empresas pymes, también se radica mucha gente de la región, tenemos compañeros, muchos compañeros de trabajo de Azul, de La Barriga, Ayacucho, Rauch, Juárez, digamos, además hay una universidad chica, pero una universidad que forma recursos, y bueno, entonces mucha gente de la región también son compañeros nuestros habituales de trabajo, ¿no? Adrián, le paso para el cierre a Arturo Curato, la que tenía algunas preguntas relacionadas a cómo ustedes controlaban la calidad de la carne porcina y los vínculos con alguna otra empresa. Adelante, Arturo, por favor. Hola, Adrián, buenas tardes. Bueno, ustedes tienen un sistema de producción asociativo para poder, digamos, garantizar la alta calidad del producto y los procedimientos de bioseguridad. ¿Cómo son esos? A ver, esos acuerdos. Sí, nosotros tenemos dos características. Bueno, la primera, nosotros en general trabajamos con un sistema de asociatividad con algunos productores, puntualmente tenemos un, formamos parte de una sociedad en minoría, pero en una sociedad con otros productores agropecuarios, un proyecto muy lindo, muy interesante, porque estamos hablando que se hizo en el 2005, 2006, se gestó esta idea, donde a veces era muy, digamos, hablar de la antinomia campo-industria, era normal romperla de lo difícil y juntar industria y productores agropecuarios en ese momento para encontrarse en un determinado lugar de la cadena, en esa época era impensado. Hoy tal vez el paradigma ha cambiado un poco en Argentina. Pero bueno, la cuestión es que comenzamos un proyecto asociativo con productores agropecuarios, ellos ponían el maíz, nosotros poníamos la fase comercial del cerdo, ese proyecto se llama Unipor, Uniportandil, ha ido creciendo con el transcurso del tiempo, hoy tiene unas 2.400 madres aproximadamente y sigue avanzando. Y en los últimos cuatro años incorporó una nueva metodología, que es la especialización del criadero en las madres y en el parto y en los primeros meses de vida de los animales, hasta que llegan a aproximadamente 14 kilos, que es la fase más compleja de la producción. Y después, a partir de allí, hay dos modelos. Productores agropecuarios que engordan los animales, que tienen escalas o galpones de mediano o gran tamaño, e incluso estamos trabajando con productores de Aportan, que es una asociación que agrupa pequeños productores, muy muy pequeños productores, que reciben esos lechones y en este caso, perdona, Aportan reciben también las madres y con esa buena genética, con las madres tienen más los lechones, hacen también el engorde de esos animales. Y posteriormente, bueno, son recibidos por nosotros para la producción de fiambes o la comercialización de cortes. Y una de las familias, digamos, establecimiento de la negra, también son de origen italiano, la familia Rossi. Sí, sí, bueno, ellos son uno de los puntos de encuentro que en el año 2005-2006 se animaron un poquito a romper ese paradigma. Insisto mucho con eso porque a veces cuesta encontrar... Hay muchos ejemplos de esta antinomia cambio-industria. Cuesta encontrar ejemplos de asociatividad entre partes, no en la cadena. Bueno, la calidad del producto de ustedes está certificada por el hecho que ustedes portan con su marca, ¿verdad?, a países tan visibles como China o como Rusia, ¿no? Yo no me quiero imaginar llegar a una mesa en Rusia y que me sirva en Cañoli, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el criadero se controla desde la calidad del maíz, digamos, hay un control muy, muy estricto y se hace análisis de todo el maíz que ingresa al criadero, y nosotros, a lo largo de la cadena, esa política se transmite. La segunda pata nuestra importante de calidad tiene que ver con nuestros laboratorios de calidad que son muy exigentes. Todo insumo que ingresa a nuestra planta, toda materia prima que ingresa a nuestra planta tiene un control no solo de calidad intrínseca, sino además un control bromatológico para que se entienda claramente al tratarse de alimentos, ¿no? Excelente, Adrián. Mirá, tenemos que lamentablemente cerrar el programa. Me quedo pendiente de cómo... ¿Ustedes venden directamente a particulares o venden solamente a través de distribuidores? Nosotros vendemos a hipermercados, a distribuidores y mayoristas, y hacemos algunas atenciones de algunos comercios directos. O sea que si uno quiere comprar por internet, tiene que comprarle un comercio. Y es que es complejo porque la logística de un producto de cedero, y en el caso de los fiambres que además llevan cadena de frío, es todo un desafío. Todavía no se ha encontrado totalmente la vuelta en la Argentina a ese tema. Bueno, nos te comprometemos, Adrián, que sabemos que inclusive estás pasando un momento de salud delicado, así que agradecemos doblemente... No, por favor, ya estamos un poquito mejor. A todos nos toca, a tarde o temprano es el bichito, amigo. La atención que nos viste, y te comprometemos para dentro de algunos meses nos volvemos a contactar. Muchas gracias. Adrián Maestro Juan. Arturo Francisco, muchas gracias a ustedes por la experiencia de habernos llamado. A los oyentes de Radio Tandil y FM Galácticas, que nos escuchan en el programa, ¿no? Totalmente. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Un gran abrazo para toda la gente de la ciudad también. Muchas gracias a Adrián Maestro Juan, director general de Cañoli Sociedad Anónima. Vamos al corte. Nos vemos. Un abrazo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios1220 Bueno, estamos de vuelta, Francisco. Estamos de vuelta. Qué bien nos vendría una picada, ¿no, Arturo? Ni hablemos, ni hablemos. Tenemos que hacer la publicidad de un vino y de alguna cerveza y completamos la mesa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que nos vendría bien hacer una presentación, volver al estudio y poder hacerlo en YouTube y que la gente vea cómo estamos disfrutando los productos, ¿no? Ya llegará el momento. Sí. ¿Te parece que le recordamos a la gente los 136 años de nuestra cámara? Claro que sí. Y que, bueno, que pertenecemos a una red de 78 cámaras en 55 países que cuenta con 140 puntos de asistencia en el mundo, 18.000 empresas asociadas, generando un movimiento de negocios de 300.000 empresas. Que la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina también tiene todos los convenios con las cámaras binacionales, es decir, todos los representantes legítimos de países en Argentina, y que compartimos todos los meses las reuniones con todas las cámaras binacionales para solucionar problemas en común. Es decir, cuando algún inconveniente tengamos nosotros en otro país, no solo tenemos la representación de la Cámara Italiana en ese país, sino también las cámaras binacionales. Y que también formamos parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. O sea, es un acento de negocios que nos permite, de una manera u otra, estar en todo el mundo. Es bueno decirlo para que estemos presentes, sobre todo los oyentes, con los nuevos oyentes, ¿no? Y ya que estamos, vamos a poner en práctica una situación muy interesante que está pasando y que se genera la empresa Tequín o Tequín para nosotros. El grupo Tequín va a reclutar 400 jóvenes profesionales en el país. Y va a empezar, estos días ya ahora, ya está comenzando, y va a terminar recién, bueno, prácticamente hace un año, ¿no? ¿Y a qué está orientada la búsqueda? A estudiantes universitarios que hayan aprobado por lo menos 50% de la materia o graduado de Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Electromecánica, Química, Sistemas, Administración de Empresas y o Contador. Bueno, terminará la mitad de noviembre y va a estar en la provincia de Tucumán, Santa Fe, San Juan, Mendoza, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Neuquén y Ciudad de Buenos Aires. Estos 400 perfiles para las empresas del grupo Tequín, bueno, habrá una especie, después de quienes viven lejos, se contempla la locación en la compañía, cerca de la compañía, y un paquete de relocalización que incluye alocamiento, transporte y viátrico. Es decir, le van a dar toda la facilidad para que los que están capacitados quieran y quieran crecer, ¿no es cierto? Habrá unas prácticas educativas que tienen una duración de tres meses de enero a marzo y son remuneradas. Bueno, digamos que como este Chim está tomando, como siempre lo ha hecho, una avanzada tremenda para reclutar a estos 400 jóvenes profesionales en el país. Digamos como, adelanto que en Tucumán van a estar del 5 al 16 de agosto, en Mar del Plaza del 23 al 30 de agosto, en la Ciudad de Buenos Aires del 18 de octubre al 12 de noviembre, en Córdoba del 6 al 12 de septiembre, y en la Plata del 4 al 10 de noviembre. Una forma de comunicarse, pueden hacerlo a través nuestro, ccibaires, arroba ccibaires.com.ar o si no, veríamos de alguna otra manera, los invitamos nosotros conectando a la empresa Tequín directamente, directamente para que, bueno, para ayudarlos a que estos 400 jóvenes puedan iniciar una nueva vida y un nuevo objetivo de trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué te parece si mencionamos que vamos a tomar contacto con una empresa muy importante? Hemos tomado contacto con una empresa muy importante, Ten Solite, de Tucumán, que está, ha sido fundada en 1977 por Eduardo Divasco. Es un centro de negocios, o mejor dicho, varios negocios, de un grupo de Divasco y compañía, metalúrgica, de desarrollo inmobiliario, financiero, que atiende, digamos, la parte metalúrgica, lo atiende las empresas cifrícolas, azucareras, mineras, atómicas, constructoras. Es decir, un grupo de empresas muy importantes que vamos a asociar a la Cámara seguramente estos días y que vamos a tener algunas novedades muy importantes. Todos estos grupos es para, de alguna manera, relacionarnos con nosotros, nosotros cuando hablo nosotros hablo de empresas de Argentina o empresas italianas o vitales argentinas, para que hagamos negocio en común. La cosa es crecer para adelante en forma permanente. ¿No te parece, Rodrigo? Mirá, es muy importante y hacerlo de una manera también radial porque Tucumán es un centro allí en el noroeste con parques industriales, con fuerte presencia no solamente en industria alimenticia, sino también automotor en el caso de camiones, textil. Así que, por supuesto que va a ser bienvenida y espero que pronto podamos inclusive difundir su actividad en nuestro programa. Porque otra cosa que yo quiero señalar que también nosotros tratamos de hacer en la Cámara de Comercio es difundir la actividad que hacen los socios, inclusive a través de nuestro programa, las posibilidades del programa que se reproduce en otras emisoras y la posibilidad también de tomar nuevas fuentes de comunicación para siempre armar cada vez esta más grande red de negocios y de oportunidades de negocios. Efectivamente. Bueno, ese es el objetivo de nuestro programa. Nosotros realmente lo que hacemos es buscar los contactos entre las empresas para que vayan creciendo. Por eso la Cámara de Comercio Italiana está, digamos, no solamente instruida, sino que trabajamos diariamente para lograr estos objetivos, ¿no? Digamos que la asociación de fábricas de automotores, bueno, ha crecido en relación a los 7 meses del año pasado, nada más y nada menos que un 109%. Está bien que el año pasado hubo prácticamente una parálisis. Pero bueno, aumentar el 109% es una buena noticia. Mirá, tan buena noticia es que Stellantis, que es el nuevo nombre que tiene lo que antes era Fiat Chrysler Automotive y lo que antes nosotros conocíamos por Fiat y por Chrysler Stellantis, anunció que se va a terminar la producción de tres modelos muy populares, muy conocidos, dos modelos de Peugeot y uno de Citroën, el C4 Long y el 308. Esos modelos se dejan de producir, no porque no tengan demanda local o esté cayendo la demanda local, sino porque es tan grande la demanda del nuevo modelo 208 que ha salido a la producción el año pasado y que tiene destino también de exportación, que entonces para poder concentrar la capacidad de producción hay que reducir el número de modelos y aumentar la cantidad en el modelo que tiene demanda externa. Sí, efectivamente, bueno, es una buena noticia todo esto que está evolucionando la Fiat y bueno, con sus socios y digamos como que está constituyendo como una de las empresas más grandes del mundo. Claro, claro, porque ahora es lo que conocíamos como Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën, o sea, es un grupo que tiene varias marcas y dentro de las marcas varios modelos y lo que se busca, y eso es importante que lo entendamos porque lo estamos viendo en un ejemplo, en un caso empresarial, es volumen. Sí, también eso de asociarse para fortalecerse ante el mundo es el camino adecuado para enfrentar también la competencia feroz que hay, ¿no es cierto? Porque esto de la libertad de comercio también produce, digamos, si bien hay una baja de precios para el consumidor, también hay una competencia feroz para el empresario, ¿no? Una noticia interesante fue récord la liquidación de divisas del campo, 20.000 millones de dólares. El monto exportado por granos y subproductos creció 73.9% entre enero y julio. Realmente un golpazo, ¿no es cierto? Al gobierno le ha venido muy bien para nivelar ciertas cuentas, ¿verdad? Bueno, creo que realmente es mucho más que interesante. Pero vos sabés que hay una bolilla negra, digamos así, que se van a perder kilos, millones de kilos de cebolla en el sur bonaerense. La baja de precios hace que no se cubran los costos y realmente se están perdiendo. No tiene valor. Pagan tres pesos por kilo y no nos conviene ni levantarla, dice el productor Rodríguez. Bueno, realmente estas cosechas están en 3.000 hectáreas, digamos que se cultivan también en Mendoza, se van sumando pérdidas. Realmente a veces suelen pasar estas cosas y deberíamos pensar cómo elaborar la cebolla. Bueno, seguramente lo estarán pensando, porque la cosa ahora no es solamente el producto así, natural, pleno, sino también qué podemos hacer con la cebolla. Y también, Arturo, ver qué precio se le paga al productor y a qué precio llega el consumidor. El mismo producto, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero no tenemos que pensar, el empresario tiene que pensar en elaborar todo eso. Como decía un viejo amigo, no vender trigo, sino vender galletitas. Era así el tema. Pero vamos a recordar a Luigi Melieni Mollo. ¿Quién era? Gino Reni, que murió a los 78 años. Este multifacético actor y cantante, ¿no es cierto? Bueno, que lamentablemente se fue por las complicaciones derivadas del COVID-19. Bueno, un hombre que ha hecho un recorrido muy importante en la Argentina. Ha tenido premios de Martín Fierro, ha tenido muy antiguo, trabajaba con los Sábados de Mancera. La gente grande sabe de qué estamos hablando. Sábados Circulares de Mancera. Un hombre que ha trabajado también en el arte, que es el teatro. Digamos, en un momento determinado, trabajó en la noche de Reyes, de William Sheffield, en el Teatro San Martín. O sea, un hombre muy querido, no solamente en la parte artística, sino en el pueblo argentino. Y no solo porque era calabré, ¿no? Era calabré, efectivamente. Efectivamente. Setenta y tres años, setenta y ocho años, perdón. Un golpazo realmente para la gente artista, ¿no? Era de la provincia de Cosenza. Bueno, vos tenés buena información. Parecís que fuera calabré, ¿no? Bueno. Ese es privilegio mío. Bueno, está bien. Bueno, es que, digamos, que en este momento, si bien hay muchas cosas positivas, como la estamos mencionando, también hay algunas que, bueno, que de alguna manera estamos diciendo lo que pasaba con estas situaciones negras o oscuras. Como, por ejemplo, el ataque contra Silobolsas. Ya van cincuenta y cuatro que fueron vandalizados este año, ¿no? Destruyeron bolsones de trescientas toneladas con soja en Ayacucho. Pero estas cosas atentan contra la producción de una manera realmente importante, ¿no es cierto? Y si esto es una carrera, como decía alguno, uno sube por la escalera y otro sube por el ascensor. Ahora, eso es vandalismo puro porque no se llevan el cereal. Claro, y aparte se contamina de tal manera que después, en algunos casos, no sirve solamente que para el consumo de los animales del lugar. Bueno, lo hacen por eso, porque al estar hermético, en cuanto se rompe la hermeticidad, absorbe tanta humedad que ya después es difícil. Aunque acudan de inmediato, tienen que tratar de cerrar para seccionarlo, hacerlo en secciones y poder salvar una parte. Pero es realmente un vandalismo muy, muy feo. Realmente debería ser explicado como... Realmente hacer maldad, propiamente dicho, nada más que para eso, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? Dice que las exportaciones, el ingreso de la iglesia, fue el mayor en siete años. Mirá que interesante, ¿eh? Bueno, el campo es el generador de todo esto, pero debemos acompañarlo con la industria, que seguramente de poco a poco se irá capacitando para, digamos, no solamente producir el campo y todo lo que da, sino también producir elementos que permitan ya industrializarse y vendérselo como producto definido, terminado, ¿no es cierto? Tú sabes que la tecnología está aplicándose en este momento en todos los sectores, también la seguridad, ¿no? Fíjate vos que un tron, perdón, un tron, ator de informante y fue, encontró nada más y nada menos, ¿qué cosa? 5.200 plantas, 5.200 plantas de marihuana, terrible, ¿eh? Terrible realmente, ¿no? Y bueno, el sembrado estaba en la finca de San Antonio de Árico y sospechan que la plantación era controlada por la mafia china. Estoy viendo la fotografía del galpón realmente impresionante, un invernadero que guardaba esas plantas, digamos, bueno, las plantas de cannabis, ¿no? O sea que hoy también la seguridad ha producido esta posibilidad de controlar este, esta maldita, bueno, este que puede ser el tema de la droga, ¿no? La guana donó mercadería por 1.600 millones, o sea, todos aquellos que están en contenedores que en un momento decían que había 3.500 contenedores, se están en este momento donando a distintos organismos, bueno, puede ser como desarrollo social, defensa, salud, seguridad, los que tengan cada uno de los contenedores, ¿no es cierto? O alimentos, indumentarias, electrodomésticos, juguetes, o sea, todo eso fue el asunto del contrabando, en su momento fue denunciado y posibilitó que ahora se esté regalando, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? ¿Vienes ya este Claudio Farabo? Estamos esperando a Claudio Farabola, pero mientras tanto seguimos con las noticias, Arturo. Bueno, perfecto. Argentina es uno de los dos países donde las multinacionales de Estados Unidos no giraron ganancias. Bueno, acá parece que el Bureau de Economía y Análisis del Departamento de Comercio de Estados Unidos reveló que Venezuela, junto con nosotros, somos los únicos en el mundo con saldo negativo en el balance de ingresos, de ganancias y dividendos. Bueno, ya sabemos que... También, 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 digamos, porque hay, por lo menos en el caso de la Argentina, lo conozco, hay prácticamente una semi-prohibición de girar dividendos, porque los dividendos tienen que girarse al valor del contado con liquidación del mercado de negociación bilateral, o sea, hoy 180 pesos. Pues después le explicamos a la audiencia, porque vos sos un experto en el tema, en la próxima, cómo es el tema este de girar la divisa. Pero tenemos a Claudio ya... Tenemos a Claudio Farabola, exactamente, Arturo, tenés razón. Buenas tardes, Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo y Francesco. Muy bien, muy bien. Escuchando de estos, lo dejamos solapado, el tema de girar la divisa al exterior, que está trayendo mucho dolor de cabeza. Claro, bien decía Arturo Curatola que en Estados Unidos se informaba que solamente de dos países las empresas norteamericanas no giraban divisas. Venezuela y la Argentina. Yo no me quiero meter en Venezuela porque realmente no conozco, me imagino que el sistema de giro de divisas debe ser complicado, pero acá en la Argentina hay una reglamentación, digamos, que lo define así, ¿no? Que es la comunicación A7327 del Banco Central del día famosa, ¿no? Del día 10 de julio del 2020, que era cuando la Argentina ganaba la Copa América de Fútbol. Ah, eso es un buen recuerdo. Bueno, eso, por eso hay que girarla al contado con liquidación a un dólar de 180 pesos, cuando hoy el dólar para pagar una importación del MULC está en 97. En definitiva, hay que aceptar que es un corte del 50%, además de las limitaciones que tiene la empresa que participa en el contado con liquidación. Pero te convocamos, Claudio, como todos los días que nos acompañás. Pero hoy es un día muy particular. Llegó una noticia bomba desde Barcelona, lo cual nos dejó así, sin noticia casi. Fútbolística, fútbolística. Terrible, terrible lo de Messi. Pero bueno, tenemos buena noticia. Adelante. A pesar de que no sabemos de qué es lo que va a ser la vida de Messi como jugador. Claro. Bueno, esta semana... Es posible que vaya a Platense, Claudio. Eso me encantaría, me encantaría. El corazón calamar late muy fuerte. Ojalá que pueda ir a Platense. Bueno, alguna buena noticia, muy rápida. Esta semana se reunió, bueno, nos reunimos, digamos, con el Consejo Público-Privado de Promoción de Comercio Exterior. ¿Qué es eso? ¿Por qué no nos explica de qué se trata, Claudio? Claro, es una iniciativa muy interesante y muy importante, promovida por la Cancillería Argentina, con el objetivo de aunar ideas, visiones y estrategias para favorecer y promover el comercio exterior de las empresas argentinas, grandes, pequeñas y medianas. Está estructurado en 16 grupos. 15 grupos son sectoriales, obviamente, por cadena de valor, por cadena productiva. Y el último grupo somos nosotros. El último grupo, el grupo 16, es el grupo constituido por las cámaras bilaterales que trabajan en la Argentina. Actualmente somos más de 35 cámaras. En el grupo, en este momento, somos 28 y mano a mano se están sumando. Bueno, este grupo empezó... Cámaras bilaterales es, por ejemplo, la cámara argentina-norteamericana y tal, como nosotros. Exacto, están las 16 cámaras bilaterales europeas, pero además, obviamente, se suma la China, la brasilera, la americana, la taiwanesa, la paraguaya, la boliviana, etc., 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 la peruana. Es un momento muy importante, es un lugar muy importante, donde lo que hacemos como cámaras bilaterales, no nos olvidemos que en casi todas las cámaras, más de la mitad de los empresarios, disculpen, son, digamos, argentino-algo, argentino-italiano, argentino-boliviano, etc., o si no, hay mucha empresa argentina que tiene negocio con estos países. Entonces, también las cámaras trabajan para promover el comercio exterior, las exportaciones, y sobre todo en este momento que es tan complejo para la Argentina, puede ser un mecanismo de reactivación. Entonces, el grupo 16 lo que hace, trata de promover, informar a Cancillería de oportunidades de negocio, de nuevo mercado y nuevos intereses, y por supuesto, también en ese lugar se abordan los problemas que aquejan a las empresas, en particular a las empresas que son productoras y exportadoras en este momento. Así que es un momento muy importante, la próxima semana, el 11 de agosto, se hará el nuevo lanzamiento, el nuevo programa, que en este caso también es bienal, el consejo está coordinado, obviamente a nivel general, por el secretario Neme, mientras que en nuestro caso es el subsecretario Pablo Siboli, que es el responsable de la promoción del comercio del comentario exterior. Nosotros como Cámara Italiana somos parte, además, somos Cámara Vocera, en colaboración con la Cámara Hermana de Sudáfrica. Así que para nosotros es un honor y es un gusto estar en ese lugar, y ojalá que podamos aportar todo lo que sirva a Argentina para salir de esta situación. Pero, el otro tema importante es que siempre la próxima semana tendremos, como se dice en términos técnicos, el kick-off meeting, que sería la primera reunión de un proyecto muy importante. El arranque. Exacto, promovido y financiado por la región de Friuli, Venecia, Giulia, en Italia, cuya capital es Trieste, digamos, para que entendamos. Claro, al noreste, digamos, de Italia. Exactamente. Es la región que linda con todo lo que era la ex Yugoslavia, y con Austria, es una zona, además, muy linda, muy linda y muy interesante para nosotros. Bueno, esa región está financiando, a través de la Cámara, un proyecto que se llama Open Innovation. Tiene el objetivo de promover la pequeña empresarialidad tecnológica. Es decir, ayudar a los que son empresarios, pequeños empresarios, start-up, en la Argentina, de origen del Friuli, Venecia, Giulia, obviamente, porque son fondos de la región. ¿Cómo se prueba ese origen, Claudio? Fundamentalmente, se prueba a través de los apellidos, ¿no? Obviamente, ese es un proyecto de ayuda y desarrollo, por lo cual, en realidad, con tanto que haya un familiar o una persona, digamos, que sea originaria de esas regiones, o sea, que tenga un apellido, digamos, que venga de esa región, la empresa o el empresario es admisible en este proyecto. En una primera fase, nosotros identificaremos unas 20 empresas, microempresas o empresarios. Se hará una actividad de capacitación para ver cómo es el tema de la innovación abierta, como se llama, y tenemos un partner de lujo. Tenemos el Polo Tecnológico de Pordenone, que es uno de los best practices, o de las mejores prácticas en innovación tecnológica en Europa. Piensen solo que el Polo Tecnológico ha cuadruplicado la cantidad de empresas en los últimos siete años. Pero si alguien, por ejemplo, nos está escuchando y la verdad cree que puede aplicar, ¿qué tiene que hacer? ¿Se comunica con quién? Tiene que, con nosotros, el lanzamiento formal con la información específica, etc., lo vamos a hacer la próxima semana, pero fundamentalmente tiene que contratarse con la Cámara de Comercio Italiana, decir que tiene un proyecto empresarial, que puede ser una startup, o sea, una empresa que recién empieza o todavía no empezó y tiene una idea, proyecto tecnológico para desarrollar. Puede ser también parte de una empresa. Puede ser parte de una empresa. Puede ser parte de una empresa que tiene un proyecto, no sé, de digitalización de todo el stock en el depósito, lo puede presentar. También, o por ejemplo, puede ser jóvenes que quieren desarrollar o que han desarrollado alguna tecnología, algún software, algún equipamiento. Digamos, lo objetivo es que el Polo va a ayudar a través de una actividad de capacitación de tres meses a mostrarles el camino para transformarse, digamos, en una pequeña startup, en una pequeña empresa, y después, en otros seis meses, los vamos a asistir, acompañar, para que puedan no solo fortalecerse, sino también vincularse con las muchas empresas tecnológicas que están en el polo tecnológico de Pordenone. Esto con el objetivo de realizar actividad de innovación tecnológica y, quién sabe, de alguna colaboración productiva. Tenemos un minuto todavía, Claudio. Bueno, cierro solo entonces rapidísimo un anuncio a todo lo que son productores de agroalimento y de software para el mundo de los hoteles, de los bares, de los restaurantes, etc. Desde el 28 al 30 de octubre se hará la fiera virtual Expo Cook, que organizamos nosotros en colaboración con la Cámara de Comercio de Palermo y la Unión Cámara de Sicilia, y hay rondas de negocios virtuales. Así que todo lo que son productores de alimentos, todo lo que son productores de software, etc., y trabajan en particular para bares, restaurantes, hoteles, etc., por supuesto, y que estén en condición de exportar, con mucho gusto pueden participar a la ronda de negocios gratuitamente. ¿Cuándo va a ser? Desde el 28 al 30 de septiembre. O sea que hay mucho tiempo para informarse y anotarse. Y contactarse. Muchas gracias, Claudio. Le damos a Arturo la aposta. Bueno, simplemente para cerrar y agradecerle a la audiencia que nos han acompañado y que lo sigan haciendo el mismo día de la semana, el mismo horario, y por la misma, digamos, audición. Gracias y hasta la próxima. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar Asociése, los esperamos. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola 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 Curatola